hola hola bienvenidas a un vídeo más chicas así comenzamos el día de hoy pues lavando no queda de otra estos días me la he pasado lavando la verdad y pues bueno en lo que salía esa lavadora me puse a lo de siempre ya saben doblar las toallas y meterlas en el baño para poder ponerlas en su lugar y pues me puse también a limpiar la mesa despejarla quitar todo lo que no es de ahí ahí pues me andaba comiendo una mini empanada que una una vecina me regaló unas empanadas muy ricas de piña y de fresa y pues ahí andaba yo ya terminando melas porque estaban muy buenas la verdad y pues bueno ahí estaba también rellené el azúcar quité todo 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 para sacudir bien la mesa quité también el mantelito ese para darle una limpiada por abajo a la mesa y pues ya lo volví a acomodar lo limpie limpie también este las sillas porque pues les cae basurita cuando sacudo entonces pues si tenía que limpiarlo todo para que quedara muy pues ordenado no después me pasé acá a la sala porque bueno si estaba lavando pero aparte en el sillón tenía ropa que había quitado que había lavado un día antes y más toallas entonces si tenía que doblar toda esa ropa para pues acomodarla en su espacio donde van y pues si estaba ya doble y doble amigas a doble y doble porque no la ropa nunca se termina yo no sé de dónde sale tanta ropa pero pues bueno no queda de otra así que hay que doblar hay que doblar todo para despejar la sala y pues que se vea ordenado y pues bueno ahí ya había terminado la primera lavadora eran sólo pantalones de mi esposo puros pantalones de mezclilla entonces pues vámonos a atenderlos amiga porque hay que volver a llenar la lavadora para echarle todavía más ropa todavía me falta otra lavadora más y pues para este punto ya había terminado de doblar la ropa que tenían los sillones así que me puse a darle una limpiada a mi estufa ya que estaba algo salpicada de aceite y tenía algunos pedacitos de comida entonces pues me puse a darle una talladita para que se vea limpia bonita y pues sí amigas porque enseguida me voy a poner a hacer un arrocito para pues comer y pues ya otra vez a chispear la la estufa ahí haciendo de comer pero pues no importa amigas no importa para eso o sea para eso se hace limpiar para volver a ensuciar esa es nuestra vida diaria la verdad y pues en lo que se hacía el arroz me puse a hacer un guacamole y ahí estoy picando lo que es el jitomate también voy a picar cebolla y pues le voy a echar el aguacate este limón no le voy a echar chile porque mi hija va a comer y a ella no le gusta el chile serrano entonces no le no le eche chilito serrano picado solamente así ya si queríamos nosotros chile pues ya le echábamos aparte pero pues lo hice así sin picante y y bueno amigas pues así es como quedó el arroz hice un arrocito blanco y pues también mi guacamole y pues nada ya que estaba la comida lista me puse a barrer porque no había barrido entonces pues si ahí andaba barriendo salieron unos zapatos de mi hija entonces ahí anduve acomodándolos sus pantuflas ya saben los adolescentes que dejan todo por donde se le da su gana pero bueno pues ahí andaba a barre y barre no salió tanta basura porque casi a diario doy una barridita aunque sea así por encima y pues ya un día o dos a la semana doy una barrida profunda de mover muebles entonces pues si ahí andaba barriendo y barriendo y pues después la trapeada para que pues huela rico la casa con un harto fabuloso bueno primero con cloro para desinfectar y ya después con harto fabuloso amigas con harto fabuloso para que apeste la casa bien rico y pues ahí seguimos a trapea y trapea amigas hola chicas hasta ahorita les doy la cara ya es muy tarde todo el día me la pase pues haciendo cosas haciendo limpieza no les grabé todo 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 pero pues si les grabé algunas partes este ahorita ya son las 12 de la madrugada ya es medianoche y pues nada ya es todo lo que iba a ser ya pues mi marido hace rato se fue a trabajar tendí la cama barrita y el cuarto medio acomodé aquí que ya tengo otra vez tiradero porque me traje estas cosas y esto es una cascarita de manzana que me comí ahorita este pero pues ya les quería mostrar unas cositas que me llegaron de shane fueron bien poquitas por eso las voy a mostrar aquí ya había publicado creo que ya tiene como una semana que publiqué en instagram este que me habían llegado unas que me había llegado un paquetito de de shane de hecho me llegaron tres si fueron tres porque me lo dividieron en tres en tres partes no sé si se han dado bueno las que compran en shane no sé si se han dado cuenta que hay tiendas como locales en méxico donde también venden productos y se anuncian en shane entonces pedí unas cosas ahí y otras cosas directo de shane y pues sí déjenme les muestro lo que me estuvo llegando chicas miren chicas en el primer paquetito que me llegó me estuvo llegando esto es una máscara de pestañas de las de prosa esta es la maxi volumen y este me estuvo llegando este aceitito que he escuchado que es bueno nunca lo había probado y apenas estoy empezando a probarlo este sirve como desmaquillante y te sirve para para hacer crecer tus pestañas y este que no se te caigan ya ven que pues yo uso no uso tan seguido pestañas postizas pero pues cuando uso a veces se me viene una que otra pestañita entonces las quiero fortalecer con este aceitito y venían dos de estos el otro lo tengo ahí este guardado este es el que tengo en uso ahorita pero me llegaron dos cepillitos de estos igualitos igualito los dos después en el otro paquete bueno les voy a enseñar este fue esta me estuvo llegando ya al final también porque ya se me había acabado mi base entonces primero me llegó esta después el primer amigo esto después me ganan otras cosas que no te se las muestro y al final me llegó esta base de la colors en el tono ya no me acuerdo golden beige en el tono golden beige este pues la verdad es que está utilizando estas bases y si me han gustado entonces pues pedí esta que como que si es un poco clara pero ya y acomodándola este ya la arreglo y la pongo un poquito más a mí a mi tono eso creo yo verdad hay después me verán toda pálida en los vídeos no se crean chicas y también me estuvieron llegando a estas cositas que éstas y son de shane shane esto es lo de las tiendas que les digo que son como mexicanas pero también se anuncian en en la página de shane que es envío nacional esto es de envío nacional lo mandan desde méxico y esto sí es de shane shane desde esto viene desde china ya saben este miren estuve pidiendo estas calcetas déjenme las abro a ver si puedo con una mano porque es algo complicado ya saben creo que estaban abiertas a no no es cierto este sí pues sí puedo sí puedo son este 10 pares de calcetas amigas y este creo que es la primera vez que no no es cierto ya había pedido calcetas así me gustan sí sí es cierto ya me acordé miren son así vienen 10 pares de calcetas vienen dos de calcetas vienen dos de calcetas y dos de calcetas y dos negras entonces así vienen son 10 pares y la verdad es que pues sí se me hace que vienen bien se me hace que vienen pues buenas vienen un poquito delgadas pero aguantan aguantan entonces sí me estos sí me gustaron la verdad y ya no tenía calcetas porque que creen que no sé si se acuerden de los tenis blancos que les mostré en un haul que compré esos tenis cuando cuando los compré fueron para diciembre ¿Qué creen que esos tenis me están rompiendo las calcetas, amigas? Ya sea de aquí del dedito, de donde queda el dedito gordo o de la parte de abajo Como de esta parte del pie, de la parte de abajo Me están rompiendo los tenis, entonces necesito ver qué hago Yo creo que le voy a poner una plantilla o algo Y por eso compré, pedí calcetas Y pedí estos tres shorts como deportivos Porque ya me voy a hacer ejercicio No, no se crean No, es que estos me gustan porque ando cómoda en la casa Entonces, pues sí, por eso me gustan estos Déjenme, ay, déjenme los saco Me estoy peleando con la bolsa Miren, son estos shorts deportivos Muy padres De estos ya, estos son de esos que se ven así Este como, que te hacen ver bonita pompa Pues, miren, traen la forma de las pompas De estos ya había pedido, yo anteriormente pedí uno exactamente en este color Que de hecho ahorita lo trae puesto a mi hija, me lo robó Este otro en color vino y uno en negro El negro sí lo tengo aquí Pero los otros dos, mi hija los agarró por lo de las prácticas de animación Entonces, sí, ella los agarró Y pues me compré estos tres Me compré uno en azul Me compré uno en, como en guinda también Pero el otro que había comprado anteriormente en color guinda En, 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 ay, ¿cómo le llaman ellos este color? Burdeos Le llaman creo que burdeos Este, ese que había comprado no era del mismo material Que este Ah, no sale Ay, ya salió Miren Este es distinto El otro era liso, liso, liso Completamente todo en color guinda Y este es igual, también trae así Y este pues es gris Este es un gris oscuro Entonces, sí, son los tres igualitos, igualitos Como ven Y pues ya, pues les digo Con estos ando bien a gusto en la casa Y pues también, este, primeramente Dios Si me vuelvo a meter al gym Pues voy a necesitar de este tipo de shortsitos Y pues ropa deportiva Ahí tengo un poquito Pero, pues, nunca, nunca, este, sobra, ¿no? O sea, siempre, siempre Debemos de tener ahí De este tipo de, de prendas Y pues sí, chicas ¿Cómo ven? Eso fue lo que me estuvo llegando de, del chain Este, fueron, les digo Fueron poquitas cosas No fueron muchas Pero, pues, se las quería mostrar Porque nada más las emocioné ¡Oh! ¡Ay! Perdón, perdón Y es que les digo que ya es tarde Ya son las, las doce de, de la medianoche Este, y ya quería terminar este video Nada más que estaba viendo a mi amiga Yesimar Están en un en vivo Nada más que dije No, ya, voy a terminar Porque la verdad Sí me cansé hoy Ando haciendo muchas, muchas cosas De verdad que El video yo creo que va a quedar corto No sé Pero no les grabé, de verdad Todo lo que hice Porque hice muchísimo No había hecho nada El fin de semana Este, tenía la casa súper llena De polvo y demás Entonces, di una buena sacudida Pero creo que les, les voy a mostrar Muy poquito en el video Porque, de hecho, andaba como que grabando así rápido Porque mi esposo ahorita anda de noche Entonces estaba dormido Y no quería hacerle tanto ruido Y ahí andaba así como que despacito Haciendo las cosas Como que sin hacer ruido Y pues sí A veces me olvidaba hasta de grabar Con tal de, pues, hacer o terminar Alguna, alguna zona de la casa Ay, pero sí Eh, pues nada Espero que les guste el video Espero que me regalen un, eh Un bonito like Que me dejen un bonito comentario Y que compartan Ya saben Con quien ustedes quieran Con su mamá Su tía Su sobrina Su abuelita Su nieta Su, este Enemiga Amiga Lo que ustedes quieran Compartan mi video Con quien ustedes gusten Y deseen Y pues nada, amigas Nos estamos viendo En un próximo video Ya Yo creo Espero No sé Puede ser Quien sabe A lo mejor Tal vez Diría Capulina Este Ya les esté dando La buena noticia Entonces Pues Pues sí No sé si vaya a dormir Hoy La verdad Es que sí Me siento así como que algo Nerviosa Y nada más Estoy así como que pensando Pero Nada Tranquilo Todo tranquilo Todo, todo tranquilo Entonces Pues sí Muchas gracias Nos estamos viendo Muchas gracias a los que llegaron Hasta este punto del video Si no están suscritos Suscríbanse Es gratis No les cobra nada Y a mí me ayudan muchísimo A que mi canal crezca Ya este Somos Creo que ya vamos a llegar A los 900 Ya no sé Bueno Todavía faltan algunos Ayúdenme Ayúdenme Compartiendo mi Mi video Invitando a sus amigas O sus amigos A que A que se suscriban A mi canal También estoy tratando De ser un poquito más activa En Facebook Allá Este Quiero empezar a hacer En vivos También Pero Ahorita todavía No No he podido No he tenido chance Este Pero ya Ya quiero empezar A hacer eso Solamente estoy Subiendo alguna Que otra publicación Y cosas así En Instagram Pues ya saben También allá Me pueden seguir Aquí al final del video Aparece Mi Mi TikTok También sigan Mi TikTok Que ya casi somos 9000 Entonces Estoy muy contenta Por eso Y Pues nada Síganme por todas Mis redes sociales Les dejo los links Abajo O el nombre De mi De mi página Casi entonces Soy como Lupita Castro Entonces Pues por allá Me encuentran Muchas gracias Nos estamos viendo En un próximo video Ya Con una buena noticia Esperemos Bye Bye